¡Uy, qué error! ¡Volante atrás, Blanc! ¡Qué para dónde Oblak, Bolan! ¡Qué para dónde Oblak, Bolan! ¡Qué para dónde Oblak! ¡Pero bueno! ¡Picharito chuta afuera! ¡No me puedo creer! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Imposible para cualquier portero montal! ¡Son tres mano a mano! ¡Qué barbaridad, por favor! ¡Del suelo a la arriba! ¡Del suelo a arriba! ¡Chicharito desesperado! ¡Igual que Belarabi! ¡Igual que Julian Blanc! ¡En pie el calderón para bajar a su portero! Este partido, madre mía, no iba a pasar a la historia pero ya es un partido que deja una imagen para la historia.